hola amigos bienvenidos a este vuestro canal de iguanplex pop hoy vamos a continuar con otra parte de the order 1886 como recordamos en el último la última parte a galahap le dio como un siroco porque había matado a su amigo percival y fue en busca de los rebeldes está buscando ahora mismo a una mujer hindú en el burdel y ahí fue donde lo dejamos así que vamos a continuar por ahí espera tabernero un trago un trago vamos está un poco alterado en absenta joder está un poco oído para olvidar más por dios se va a beber la botella entera está ahogando las penas o la ignorancia caballero ninguna esperaba que aparecieses y necesito respuestas respuestas por eso mataste a mis hombres la muerte siempre te sigue de cerca y a ti te pasará lo mismo si no me das lo que necesito tendrás que disculparme si tu oferta no me tienta no respondo bien a las amenazas entonces no me sirves haz lo que debas pero que agresividad no te vendría mal un poco de esto caballero el agua negra pero como conseguiste llamamos a esto una tregua temporal si eso te tranquiliza puedes seguir con ella en alto pero es a mí a quien buscas no a ella tenemos mucho de qué hablar busquemos un lugar más privado entonces esa mujer tiene el agua negra esa que es lo que beben los los caballeros de la orden ¿por qué? se supone que es una rebelde ¿no? no sabemos lo que ha dicho pero algo de que se espere fuera es venganza por lo de tu amigo no te atrevas a pronunciar su nombre lo traicionaron y a todos vosotros ¿traicionados? ¿por quién? por vuestros señores la orden de los caballeros no obedece a nadie ni siquiera a la reina sois un imperio de lameculos rendido a los pies de la todopoderosa United India Company ¡conten esa lengua mujer! vuestra honorable corporación se dedica a hacer el mismo mal que el que vosotros habéis jurado combatir desvaríos de una fanática buscas al enemigo equivocado combatimos el mismo mal ¿por qué iba a dar crédito a las palabras de una rebelde y una asesina? nos parecemos más de lo que tú no tenemos nada en común no dejes que la muerte de tu amigo sea en vano ¡basta! ¡dame una razón para no matarte! hay cosas peores que la muerte mucho peores y si es la mía el objetivo de tu errada búsqueda que así sea si debo me sacrificaré gustosa ¿niegas que intentasteis asesinar a Lord Hastings? merecen morir lo mismo que cada uno de sus cómplices ¿y esperas acaso que nos hagamos a un lado mientras os dedicáis a sembrar el terror? las cosas no son lo que parecen la compañía esconde sus secretos incluso de la orden no tengo tiempo para juegos nada de lo que te diga te convencerá pero puedo mostrarte cosas que te harán comprender las respuestas te aguardan en el astillero de Blackwall démonos prisa será mejor que tengas razón por tu propio bien los túneles llevan al astillero de Blackwall los guardias de United India ofrecerán resistencia salvo que yo diga otra cosa no haremos daño a inocentes que guapa es la mujer muy bien al final hay tensión ahí tan pronto cambias de chaqueta nadie debe relacionar a la orden con esto no haremos no haremos Y su vez lo ha visto todo ¿Qué diablos juegas? ¿Qué diablos juegas? ¿Qué diablos juegas? Ni un arma queda ahí en el burdeo después de lo que ha pasado ¿Qué sabes de los puras Andrés? ¿Qué diablos juegas? 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 Deprisa, a cubierto. ¿Quién va? ¡Esto es propiedad privada! Me lo temía. Me perdí en los túneles. ¿Quién demonios es? Otro viajero perdido en esta ciudad infernal, al parecer. Si no le importa, ¿dónde estoy? En los muelles de United India. En los astilleros Blackwall. Pues no es donde esperaba. Pues tiene que volver por donde ha venido. ¿Volver por los túneles? Sería más sencillo salir a la calle, ¿no le parece? ¡Lárguese! No es nada. Está descansando. Aunque puede que luego le duela un rato la cabeza. Bueno, teóricamente no lo ha matado. Mira, ahí está la calle. La ciudad está ampliando el dique. La palanca del intercambiador está aquí. Échame una mano. Lista. Solo un poquito más. Vale, para. Desde aquí podremos subir arriba. Buena idea. Hay una forma de cruzar. Por aquí no, ¿eh? Sigue, y mucho cuidado donde pisas. Tome la mano. Abriré la puerta desde dentro. Ven, que te ayudo. A ver, relativamente está ayudando al enemigo. Es normal que luego lo vayan a buscar. Rápido, antes o después pasará una patrulla. Solo un poco más. ¡Tirador! ¿Y ahora qué? ¿No piensas que podemos vencernos sin matar a nadie? ¡No te asomes! A ver si consigo llegar al tirador. Bueno, es fácil que hubiera sido saltarte tú también. Aquí, en el pesado. Si está detrás de la chimenea. ¡Acorraladlo! ¡Ahorraladlo! Voy a cubrirte. ¡Ahorraladlo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que me preocupa es la termita El que preocupa es el de ahora, el de la termita Vale, muertos de la termita Cuesta lengua, niño Bueno, en principio Vale Ha cubierto Al principio no veo a ningún otro aquí Parece fácil, pero no lo es Bueno, vamos Puedes avanzar Por si acaso Vamos, avanza, yo te cubro Viene más guardias A por esta forma No te vamos a hacer los copeteros en esa taqueta Otra guardia Ve, yo te cubro Aguantad Mantenedlos a raya He entrado Voy hacia la posición Detrás de ti ¿Estás bien? Sí, me tomo la sangre y me pongo bien Lo que no sé es cuánto tienen ahí o cuánto tienen que tomar para recuperarse Sigue adelante Sigue adelante, te cubro Cuidado, aprobiendo Más que me vas a cubrir o qué ¡Granada! ¿Dónde? Paciencia, caballero. Ya casi estamos. Hay que salir de aquí como sea. De acuerdo. No podemos quedarnos aquí. Encontremos otro camino. Quizás se pueda abrir por el otro lado. La United India Company está penetrando en el nuevo continente. Yo creo que a este le van a tender una trampa. O si no, ya sabéis por qué estaba en el prólogo donde estaba. Puede que la grúa funcione. Se ha matado demasiada gente. Así debería bastar. Yo me ocupo. Tú subí ahí. Puedo alcanzar la grúa. ¿Entonces tendré que abrirla por el otro lado? Para que ella pueda pasar. Vale. ¿Llegas al otro lado? Sí, puedo llegar. Joder, tío. Qué valiente. Puedo llegar, dice. Bueno, vamos al otro lado. Un fonógrafo que escucharemos luego. Abre la puerta. ¿Qué voy, hombre? Las mujeres con tantas prisas. Y debería cerrarla para que no te sigas. Por aquí. A la de tres. Uno. Dos. Cuidado. Uno. Mira la fuerza. ¡No escapen! ¡Ay! Perdón, había que tomar tu embrión esto. Me hacía hace Zapata. No lo tengo, mira aqui. Voy a cargar a verlo para abajo y luego ya iré por arriba ¿Qué me está dando? Despejado, por ahora Espérate amiga de los niños que voy a escuchar el fonógrafo 12 de mayo de 1884 Hoy es el cuadragésimo segundo día de nuestro viaje por el nuevo continente Ser Stanley parece impaciente por concluirlo y regresar a su amada África Han cambiado muchas cosas desde la última vez que estuvo aquí Los salvajes parecen más mansos y se comportan mejor Cuidado, al decir salvajes no me refiero a los nativos de esta tierra asombrosa Son un pueblo maravilloso Me refiero a los lunáticos sanguinarios que merodean por las ciudades de este gran continente armados hasta los dientes Muchos han abandonado sus antiguas costumbres y adoptado pasatiempos más civilizados Nos dirigimos al estado de Nevada Un desierto hasta donde alcanza la vista y nuestro camino hacia la costa oeste de América Me corroe la impaciencia al pensar que California está a solo tres días de distancia John Smith, ayudante de Sir Henry Morton Stanley, 12 de mayo de 1884 Vale Sigamos Por aquí hay suficiente espacio para pasar Rani ¿Qué está haciendo él aquí? Tranquila, Debbie Habla sin miedo Debbie, vamos Es lo mismo que en la nave, Rani La cargaba a América y a las Indias Occidentales ¿Cuándo? El doble de lo normal, están compensando el tiempo perdido Este envío no puede llegar a las costas del nuevo continente Hay más La seguridad está en alerta máxima Mencionaron su nombre Preparan una reunión Aún tendremos suerte ¿Qué nombre se mencionó? Uno de tus estimados Lores Si viene por una reunión, podrás ver por ti no solo Eso no demuestra nada Lord Hastings, Chambelan y Amigo Está en nuestro consejo Sí, al corriente de las operaciones de la orden Qué conveniente Imaginas conspiraciones donde no las hay Examínalo y luego me hablas de fantasías No sabremos que habrá dicho Pero Podría haberle puesto los subtítulos en español Pero Como pensaba que iba a estar en español entero Decidí no ponerlo Porque Un coñazo Bueno amigos Pues aquí Que se ha guardado partida Vamos a dejar esto Continuaremos con la siguiente parte Que se está poniendo una cosa muy interesante Porque vamos a poder Ver si son verdad las conspiraciones de las que nos hablas Esta Amigable muchacha Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Tanto como a mí Haberlo hecho Pasarse por el canal Dale a la campanita Para estar alerta Que pronto Seguiremos con esta serie Y está la cosa muy 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 interesante Así que nada Muchas gracias por darle al vídeo Ver los demás también Que están muy bien Y nada Un besazo Muy fuerte Y hasta luego Chao